muy buenas a todos qué tal bien pues volvemos a iniciar el farcare 4 pero esta vez bien la campaña larga nada de experimentos en 15 minutos vale pues empezamos dificultad normal como siempre vamos a ver qué tal la verdad que tengo muchas ganas me han hablado muy bien de este juego aparte soy un fanático de la saga he jugado y me he terminado todos los farcray todos me han encantado señor gale soy jeff peterson de la embajada de eeuu en pazna le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la india con llegada hasta kirat solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí además debo aconsejarle que no viaje a kirat hay un aviso de seguridad no tenemos presencia diplomática oficial en kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal y es guarigale tendrá que llevar con ustedes pasaporte pasaporte deja que hable yo que pasa No, no, no. 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 Reconocería esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos para la fiesta, pero no sé cómo te llamas. ¿Quién es este? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes, si le das... Si le das de comer a los monos... Se tiran mierda unos a otros. ¿Puede sostener esto? Solo un momentito. Quiero... Hacer una foto. Mira al pajarito. Muy bien. Eso es. Genial. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y... Nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho... Un hueco para ti en mi agenda. Tú... Y yo... Vamos a liar una buena... ¡Hala! ¿Should I stay o should I go? Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Por, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más... Cadenas y lamentos, pero... Conociéndote, seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu sonrisa irónica te traiciona, The Plur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Galle, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono... Cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto, yo, Pegan Min. De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Tu madre nunca te habló de mí, nunca me mencionó. Ah, haremos que eso cambie. Paul, efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... Me entendía. Me conocía como nadie. Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Iswari fue... Uf, hace diez años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres, pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres... Solo amamos en retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... Yo me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue mía. Fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gallet. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo hagas bien. Allá vamos. Venga, pide ayuda. A gritos, vamos. Ayuda. Ah, patético, ¿no? Pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el día franco. ¡Socorro! Shh, 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 shh. Escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Vale, pues también no me espero. Coger lo que pille por ahí. Este dinero no se puede coger. Ahora. Vamos a ver qué más por aquí para robar. He cogido dinero. Pues ya no queda nada más. Vamos a bajar la escalera. Itinerario, tal cual cual. Vale, esto no me interesa para nada. No trabajé mucho, tal. Vale, esto menos. Otro cofre. Tengo que seguir bajando. Venga. Están aquí torturando al colega. De hecho, vamos a recapitular, porque quiero que sepas exactamente lo que quiero. A ver. AJ Kale. Mi nombre es Sabal. Estoy con la senda dorada. ¿Senda dorada? Somos amigos. Conocí a tu padre. Hemos venido a rescatarte, hijo de Muján. ¿Y Darpan qué? Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Bueno, estos son de la senda dorada esta, que son los revolucionarios que están en contra de este dictador. ¿Qué? AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido? Sí, entendido. Una, dos, tres. No te sepales. Muy bien. En marcha. ¡Avancha la cabeza! ¡Aquí abajo! ¡Venga, vamos! Me gustaba más el AK-47 que cogido, pero bueno. ¡A tu derecha! ¡Que les dispares! ¡Toma! ¡Me cago ahí! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma el viento! ¡A tu derecha! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ay, Jay! ¡Si puedes oír esto, responde! ¡Ay, Jay Gale, responde, por favor! ¿Hola? ¡Gracias, Akira! ¡Aquí Zabal! ¿Dónde estás? No lo sé. ¡Joder! ¡El conductor ha muerto! Vale, escúchame. Mira alrededor. Deberías ver una torre cerca. Necesito que llegues hasta ella. Voy hacia allí para capturarla. Vale, la torre es el campanario ese que hay ahí, ¿no? Vale. En que staan, por favor ahí? ¡Mucho! vale, por fin vale, por fin aquí se puede bucear, sí vamos a seguir buceando a ver si salimos por otro lado seguiremos el curso de río un animal muerto bueno, pues vamos a despellejar me vendrán a mí las pieles vale vale bueno bueno otro animal, vamos a despellejarlo coño ¿dónde te escondes? ¿covarde? ¿dónde está el otro? bueno, a ver qué lleva encima una botellita de alcohol bueno está por aquí hay un enemigo aquí oh, un pueblo aquí ¿Por qué no se puede subir? ¿Por qué no se puede subir? ¿Te importa que te llame? Estupendo. Tienes talento para escuchar. Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo. Sé que no a todos les gusta. Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente o fue en su familia. En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor. No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele. Bueno, la cabra esta, ¿qué hago? ¿La mato? Nah. De momento no. La voy a dejar. Ahora, ¿dónde está? Esto por aquí. Y por aquí se puede ir. Bueno, vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué cuerda! Ah, esta que me ha tirado, vale. Es un honor conocerte, hijo de Mohan. Me sorprende que hayas llegado hasta aquí tú solo. Sabal te espera cerca de la torre. ¡Ah! 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 ¿Cómo se entra aquí? ¡Ah! 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 Bueno! ¡Ah! 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 Llegado, bienvenido a Vanapur, sede de la Senda Dorada. ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido. Este es Seiji Kale, hijo de Mohan. Explícame una cosa. ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con este, lo que sea. Solo quiero encontrar a la Xmana. Estamos en mitad de una maldita guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlo allí? Lo siento, hermano. Amita es susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a la Xmana, pienso que podría ser un templo o un altar. En ese caso, está en el norte. El norte es territorio enemigo. Y no podemos llevarte de momento. Ve a despejarte. Búscame cuando estés listo. ¿Mmm? Bústalo debe ser hablado allí. Bústalo. ¿Te lo han salvador? Gracias.